Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Karas Hernández. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Totío Elbatsi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 66 Aunque Xenor fue capaz de ver consciente del suicidio que hubiera significado intentar escapar sin un plan meticulosamente trazado, no tardó mucho en lamentar su decisión y maldecir tan bien ésta. En apenas una hora quedó rodeado por completo de aquellos grotescos seres y atrapado en aquella torre de hormigón, acero y cristal. ¿Y ahora qué? Se preguntó mirando hacia abajo desde una de las terrazas superiores y viendo cómo el número de zombies aumentaba por minutos. El hecho de ser el único humano vivo de la ciudad representaba un verdadero handicap en aquellos momentos, ya que lo convertía en la principal amenaza o centro de atención de todos aquellos seres en vida que veían en él la esperanza más viable de llevarse un trozo de carne viva a la boca. Debo de ser la única fuente de vida en kilómetros a la redonda, la única transmisión orgánica humana que perciben tras la destrucción de la que existía en la central nuclear. De hecho, aquellos seres parecían ser más susceptibles a detectar la vida tras la explosión, tras la mutación que les había hecho evolucionar en cierto modo. ¿Qué será lo que sigue? ¿Que les salgan a las y vuelen? Seigen Acer decidió posponer cualquier decisión extrema o peligrosa que pudiera pasarle por la mente hasta que el hastío y el aburrimiento hicieron presa de él, optando por aprovechar aquellas improvisadas vacaciones para relajarse y tomarse la vida con calma. Aquel edificio parecía prueba de zombies, incluso de aquella nueva generación, de modo que fue apartando su cuerpo entre apartamento por apartamento buscando los libros que más le interesaba leer y el alcohol que más le apetecía beber. Solo le faltaba alguien con quien compartir todo aquello, preferiblemente del sexo contrario, pero algo así se le antojaba imposible. De ese modo fueron pasando los días, las semanas, los meses, y cuando por fin tuvo un plan sobre el papel viable, sucedió lo imposible. Los zombies comenzaron a marcharse poco a poco, del mismo modo en que habían llegado. En un principio no tenían muy claro lo que estaba sucediendo, pero al asomarse por la ventana lo vio. ¿Quién demonios es aquel loco? Se dijo incrédulo al contemplar con los prismáticos a una figura humana vestida de militar que corría alejándose de los zombies. No entiendo cómo, ni por qué se han acercado tanto hasta un lugar infectado por zombies. Debe estar fatal de la cabeza. Saiyan Acer decidió no pensar mucho en los motivos de aquel suicida que ahora se alejaba a toda prisa, arrastrándote desde la silla a todos aquellos zombies. Aquella podía ser la única oportunidad que tuviera para salir de allí con vida y no pensaba desaprovecharla, así que se enfundó el ligero traje antirradiación que se había traído desde la central. Tomó la mochila que tenía preparada desde hacía días y, tras aspirar profundamente, abrió la puerta inferior del edificio y comenzó a correr por la calle, en la misma dirección por la que se habían ido los zombies. —Ese es el sitio más seguro detrás de ellos. ¿Quién sabe lo que habrán sueltos por los alrededores de la ciudad? —dijo para sí mismo, casi deseando que aquella teoría fuera cierta. —En verdad espero que ninguno se gire. Siguió mientras desaceleraba un poco el ritmo, ante el temor a ser descubierto por si se les acercaba demasiado. El espectáculo desde donde se encontraba, a unos 50 metros de la comitiva de miles de zombies mutados, era un verdadero esperpento. Asustado tanto por ser descubierto como por el temor de que el traje resultara insuficiente para contener la posible radioactividad que despedían, no podía evitar pensar que las posibilidades de sobrevivir estaban incluso por debajo de cero. Capítulo 67 La situación de la península ibérica no era buena. La marcha de Mark les había sumido en una fatal falta de liderazgo que en un principio fue paliada con la esperanza de que éste localizara la forma más rápida de erradicar a los zombies de la faz de la Tierra. Pero con el paso de los meses aquel hálito de esperanza se había desvanecido hasta extinguirse casi por completo. Ni sabían nada de Mark, ni los zombies parecían tener pisos de desaparecer. Todo lo contrario, cada vez eran más los que lograban atravesar los Pirineos y resultaba complicado contener su empuje por la zona de la Junquera. Con el fin de intentar contenerlos, se habían construido muros altos y gruesos a lo largo del suroeste de los Pirineos, donde la orografía de la cordillera les había permitido pasar por mayor facilidad al principio. Tras el muro inicial, otros se fueron sucediendo, conformando todo un entramado defensivo que hubiera hecho palidecer a Masada, Numancia o el Alamo. Sin embargo, nada parecía frenarlos. Las murallas iban siendo superadas poco a poco. Muy poco a poco, pero de forma sistemática. Y de igual forma, otras iban siendo construidas detrás de forma infatigable por los defensores. —¿Hasta cuándo? —preguntó la recién ascendida Coronel Mireya, cuya meteórica carrera militar parecía no tener fin. —A este paso, acabaremos retrocediendo hasta el Peñón de Gibraltar. —Hasta donde sea necesario. —Hasta donde sea necesario. —repitió el Coronel Moore con su incorregible acento inglés. —No nos queda más remedio que resistir. El Teniente General Edmund Bendis escuchaba la conversación de sus compañeros desde lo alto de la muralla, observando cómo diez metros más abajo a la marabunta se estrellaba una y otra vez contra aquella barrera de hormigón y acero. —Es una situación paradójica —dijo finalmente el Teniente General Edmund Bendis. —No superan en hombra de alguna forma como no había sucedido nunca antes de la historia de la humanidad, pero no podemos tumbarlos a bombazos o correríamos el riesgo de derribarnos de los mismos la muralla, como ya sucedió con la primera de ellas. Ninguno de los escuchas pudo evitar mirar hacia el fondo, donde todavía se podían ver los restos de aquella muralla, que se vino abajo estrepitosamente en mitad de la batalla, debilitada por los impactos sísmicos de las bombas lanzadas contra los zombies. —Y por otro lado, es una situación insostenible desde el punto de vista humano —añadió la coronel Mirella. —No disponemos de poder suficiente como para contener eternamente a estos malditos, y menos si, como parece, tienen esa especie de conciencia colectiva. —Ese supuesto líder imaginario —preguntó el coronel Moore. —Por Dios, Mirella, se trata de un mito, de una leyenda urbana, de otro hombre del saco. —Existe y es bien real —añadió la coronel Mirella, que sintió como un escalofrío recorría su cuerpo con tan solo pensar en aquella tétrica figura. —Y se conecta de alguna forma con esa masa a la que dirige desde la distancia, los conduce, los guía y les muestra la forma de atravesar nuestras defensas. Puede ver a través de los zombies, nos presiente y nos tiene un odio atroz. —¿Y todo eso lo sabes por qué? —preguntó el teniente general Edmund Bendis. —Sólo lo sé y punto —se detenció con una sonrisa en la boca a la coronel Mirella, acordándose de su buen amigo y amante Mark. —Pero lo importante es que en estos momentos no nos enfrentamos a un grupo de malnacidos sin mente. Nos las estamos viendo con un ejército organizado, infatigable y deseoso de erradicarnos. —¿Especie? —¿Qué clase de especie puede ser considerada ese remedio de carne sin mente? —Esos de ahí abajo son meras abandijas parasitarias. —Lo que sean. —Teniente coronel, lo que sean —repitió el nuevo el coronel Moore. —Pero conviene tener en cuenta que han acabado con toda Europa más allá de los Pirineos y que nosotros resistimos solo por la lucidez de la general y también del general Mark. —Pues más le vale que la conserve porque me temo que una vez más estamos en sus manos —suspiró la coronel Mirella. —Pero dejémonos de recuerdos indútiles y acabemos con esos de ahí. Que todo el mundo se reúne con su grupo y se encargue de la zona de la muralla que le corresponda. Nos encontraremos aquí de nuevo al mediodía para evaluar la situación. —Capítulo 68 —No puedo más —dijo exhausto el coronel Moore a su compañera Mirella. —Estoy agotado y al resto de los soldados más todavía. Llevamos días y días disparando sin parar sobre esas cosas ahí abajo y estamos peor que el principio. —Y me temo que dentro de poco tendremos que retirarnos al siguiente anillo amurallado —dijo hacia la coronel sin dejar de disparar. —Es cierto. Comiencen a usar los cadaveres que se golpan contra la muralla como rampa y en cualquier momento podrían llegar a esto oleado de rápida y pasarnos por encima. —O puede que ya haya otro grupo de esos bichos parasitarios escarbando para colarse por debajo de la muralla también —añadió Moore, recordando lo sucedido un mes atrás. —Increíble. Jamás pensé que pudiera pasar algo así —recordó Mirella. —No nos dimos cuenta y en un instante cientos de esos malnacidos se nos habían colado. —Zocavando la muralla y tumbándola sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. —Cuando pasan ese tipo de cosas, tiendo a pensar que esa leyenda urbana de que hay alguien que los controla pudiera existir —matizó Moore, soltando el arma para tomarse un descanso. —Tengo callos en las manos de tanto disparar. Casi no siento mis dedos. —¿Cuántos habremos matado? —preguntó Mirella. —Millones. Muchos millones —contestó Moore. —Pero estamos igual que al principio. —Peor. —Sí, así es mucho peor —añadió el teniente general, Edmund Bendis. —No puedo ni con mi alma. Si disparo un solo tiro más, me acabaré arrojando sobre ellos. —¿Se sabe algo de los helicópteros? —preguntó Mirella al recién llegado Bendis. —Regresaron hace unos minutos. Lo más destacable fue que solo vieron zombies y más zombies —respondió Bendis. —Fueron incapaces de llegar hasta el final de la asmara punta. Kilómetros y kilómetros hasta donde alcanzaba la vista y sobrepasando los límites de lo inimaginable. Estuvieron a punto de quedarse sin combustible absortos como están intentando llegar hasta el final de eso. —Es agotador —suspiró Mirella, incredula. En momentos como este pienso que no hay nada que hacer. —¿De verdad crees que Mark tiene alguna oportunidad? —preguntó Moore. —¿De qué? ¿De haber sobrevivido tras estar tanto tiempo allá afuera o de encontrar algo que pueda eliminarlos? —contestó Mirella. —¿En serio que ya te pareces a él? —Responder una pregunta con otra era algo muy típico suyo —respondió Moore. —Pues de ambas cosas, imagino. —No lo sé. Pareciera un gato con siete vidas. —Desafiando una y otra vez a la muerte —respondió Mirella, recordando a su amigo. —Si hay alguien capaz de hacerlo, creo que es él. —Sí, estoy de acuerdo, pero esta vez se trata de una misión imposible, demasiado grande incluso para él —dijo apesombrado Bendis. —Llevamos demasiado tiempo sin noticias suyas y mucho me temo que la suerte le haya abandonado. —Prefiero dejar de lado el pensamiento derrotista, teniente general. —Debemos transmitir positivismo ante las tropas —objetó Mirella, intentando esconder su propio miedo. —Creo que iré a hablar con los pilotos de los helicópteros para escuchar los detalles de lo que han podido descubrir. —Algunos minutos más tarde, con el sonido de fondo de los disparos, la coronel Mirella entraba junto a Bendis en el sótano comedor donde se encontraban descansando. Los pilotos de los helicópteros, nada más asomar la puerta, dos de los soldados presentes la vieron, se levantaron y se cuadraron. —Siéntense, por favor. Descansen —ordenó la coronel Mirella. —Se lo han ganado con creces. Tras mirar a su alrededor y constatar las miradas de abatimiento general, Mirella continuó. —Son ustedes los pilotos que han regresado de la misión en la zona del norte de los Pirineos, ¿verdad? —Sí, mi compañero, el teniente Verdu, y yo íbamos en uno de los dos helicópteros —dijo un joven piloto rubio que sostenía lo que parecía ser un vaso de vodka. —¿Y ustedes? —El teniente Arca Rusesco, mi coronel. —Perfecto. Ahora que ya nos conocemos todos, ¿podrían detallarme lo que sucedió allá afuera nada más atravesar los Pirineos? Ni Arca ni Verdu contestaron. Se miraron casi suplicándose el uno al otro que contestaran en su lugar, reflejando las pocas ganas que tenían de recordar la experiencia. —¡Hola, base a la Tierra! —insistió Mirella, algo sorprendida por el mudismo de los dos pilotos. —Es que no recuerdo nada digno de mención —respondió por fin el teniente Arca, con claro acento ruso. —Volvamos sin parar y tan rápido como podíamos, intentando alcanzar el final de aquella maldita cosa, la Horda, pero parecía imposible. Había zombies por todos lados. —Sí, así es, especialmente negros —añadió el teniente Verdu. —Aunque también recuerdo haber visto a zombies nazis. —¿Zombies nazis? —preguntó Mirella, sin estar segura de haber escuchado bien. —Sí, zombies con el uniforme de la SS —puntualizó el teniente Verdu. —Mire, sé que suena difícil de creer, pero ya estaban en medio de aquella marabunta. Mirella miró la mano del teniente Verdu para comprobar si, al igual que su compañero, sostenía un vaso de vodka que diera alguna explicación plausible a lo que acababa de escuchar. —No, mi coronel, yo no bebo —dijo el teniente Verdu, adivinando el pensamiento de Mirella. —Pues casi lo preferiría, teniente. Prefiero un borracho loco, y más si se trata de uno que pilota helicópteros capaces de hacernos volar a todos por los aires —contestó Mirella, recordando el perturbador caso de locura que habían tenido hacía unos meses con el sargento Canales al regresar de una misión rutinaria. —Entiendo sus recelos, mi coronel, pero créeme, estaban ahí —refrendó el teniente Arca. —¿Pero usted también los vio? —preguntó inquieta a la coronel. —Este es un disparate. Todo esto es un puto disparate. —Bendis, me voy hacia la zona de helicópteros. Asegúrese de que tenga uno preparado para cuando llegue —ordenó Mirella ofuscada. —¿En serio piensa usted pilotar uno de esos sola? —preguntó Bendis, sin evitar levantarse levemente la comisura de los labios, al ver en aquel estado a su siempre templada compañera. —Si es que hace falta, sí. A menos que se anime y se apunte a la misión. ¿No le vendría mal un poco de aire fresco? —Bendis no respondió, y se limitó a seguir a la coronel en su camino hacia los hangares. Aquella mujer era todo un carácter. Del mismo modo que ella no podía evitar odiar los misterios ni resolver, él no podía evitar tener aquellos sentimientos hacia ella. De modo que si Mirella cogía un helicóptero, él la seguiría incluso hasta el fin del mundo si es que así hiciera falta. Capítulo 69 Sabra lo tenía todo previsto. Aunque le habían gustado los planes a largo plazo, los encontraba tediosos e impredecibles. Pero aún así había acabado riéndose. Cada vez más odiaba dejar cualquier cosa al azar. Ese es concepto abstracta que amenazaba siempre con intervenir y desmontar cualquier planificación que él hubiera llevado a cabo. Con el tiempo se había vuelto un estratega. Mediocre, pero estratega a fin de cuentas. Y era consciente de que en aquella partida de salvaje exterminio tenía casi todos los haces en la mano. Pero a pesar de ello, no se fiaba de nada. Uno nunca sabe si en la partida hay como Dines en juego. Se repetía sin cesar con paranoica insistencia. De pequeño siempre había odiado las sorpresas, por lo que en aquel comportamiento no dejaba de representar una proyección de su forma de ser más arraigada y primaria. Le costaba pensar más que nunca. Aunque lo suplía con su esfuerzo. Otra de las cualidades de las que siempre había crecido. Pero que no le había quedado más remedio que desarrollar para poder acabar controlando aquella furiosa masa de seres que conformaban su particular ejército. Tenía un plan. Simple, sí, pero eficaz. Masacrar cualquier signo de vida existente para evitar que los que una vez fueron sus congéneres volvieran a levantarse. En ese momento, los tenía de rodillas. A todos. Pero esperaba no tardar mucho en hacerles desaparecer para siempre. Y después, quién sabe. Tal vez debería plantearse dejar de ser un títere y arrancar hasta el último halo de vida del planeta. Tenía algunas ideas al respecto. Pero todo a su debido tiempo. En aquellos momentos había tenido que dividir su numeroso ejército en tres grupos. Uno de ellos, el más pequeño, se encontraba destruyendo cualquier rastro humano en la Europa situada por encima de los Pirineos. Mientras que el segundo se dirigía hacia el este con la idea de arrasar lo que quedaba de Asia. Contando para ello con la lejana orden del sudoeste. Compuesta sobre todo por hindús. China no tardaría en caer y con ella, fuera de juego, arrasaría a Rusia por completo. Pero por el camino debía primero localizar y eliminar a uno de los comodines que quedaban en juego. Ese condenado revienta planes en que se había convertido Mark. El tercer grupo, el que se encontraba dirigiendo en persona en aquellos momentos, estaba apostado frente a la cordillera montañosa al norte de lo que un día fuera un país. País, un término que había convertido en concepto obsoleto ante la magnificencia de su cometido. De su colosal tarea. De modo que lo tenía todo previsto. Aunque para ello necesitaría hasta el último rastro de voluntad que le fuera posible reunir. Entre sus múltiples y desarrolladas habilidades estaba la de controlar a aquella inmensa horda. A lo largo de los días, meses y años, había ido aumentando su vínculo y su habilidad para manejarlos. Para imponerles su voluntad. Pero a lo largo del último año había descubierto una cosa. Había tenido una revelación casi divina. También podía manejar las voluntades humanas de los más débiles. No acababa de entender muy bien cómo algo así era posible ni tenía la más mínima curiosidad por descubrirlo. Le era indiferente motivo. Le satisfacía simplemente por el hecho de la utilidad que aquello implicaba para sus planes de futuro. De haberlo hecho con total seguridad hubiera descubierto que la respuesta era que en ese momento los humanos eran portadores patológicamente crónicos del gen Z. Y a partir de ahí hubiera alcanzado su victoria de una manera más sencilla. Menos devastadora y al mismo tiempo mucho más aterradora. Así que durante semanas, mientras la marabunta se estrellaba contra las murallas construidas por los humanos, él había ido controlando la entrada y salida de helicópteros que exploraban la zona, sondeando a sus ocupantes. Buscaba al más indicado para llevar a cabo aquella misión quirúrgica que tenía en mente. Estaba preparado para lanzar el apocalipsis definitivo contra aquellas confinadas ratas, y no había nada que pudiera detenerlo. Y por fin, había encontrado un objetivo. Era perfecto. Un tipo aburrido, triste, gris y deprimido. No había muchos como él, ya que por lo general los humanos resultaban muy cuidadosos con aquellos a quienes entregaban sus máquinas de guerra. Pero como todo, tenía en su talón de Aquiles y él por fin lo encontró. Estableció el vínculo y comenzó a manipular al Sargento Canales cada vez que salía con el Eurofighter. Primero con pequeños detalles imperceptibles para sus acompañantes, como mover pequeñas cosas y más tarde con acciones más importantes como desplazarse de un lugar a otro. De cierta forma, cuando controlaba la voluntad del Sargento Canales volvió a sentir parte de su humanidad perdida. Pero no tenía ningún tipo de nostalgia, solo odio. Era increíble de lo dominante que podía llegar a ser aquel sentimiento, el envergador y enajenador sentimiento que resultaba. Pero lo mejor de todo era volar en un helicóptero. Aquella sensación era maravillosa, aunque más lo era lo que tenía planeado hacer con él. Recobrar parte de su sentimiento resultaba atractivo, pero ni mucho menos tanto como la idea de coger algún trasto y emplearlo para destrozar las murallas de los confiados humanos. Capítulo 70 Por fin llegó el día, Zafra lo tenía todo previsto, hasta mal mínimo detalle. Había forzado a los zombies a reducir el hostigamiento contra las murallas para transmitir una falsa sensación de relajación a los humanos y de esa forma aumentar el desconcierto. El grado de concentración que requería una acción de aquel tipo era descomunal, aunque la preparación mental adquirida dirigiendo su ejército de zombies la ayudaría. Lo primero que necesitaba era un contacto visual con el objetivo. Era indispensable paso previa a contactar con la célula Z de que eran portadores hombres y mujeres, aunque menor grado que los zombies. Aquello le requería un esfuerzo muy superior, ya que el grado de conciencia de los humanos era infinitamente superior al de los zombies, y eso complicaba en gran medida la operación. Puntual a su cita de todos los martes, el helicóptero del sargento Canales apareció por encima de la muralla con su habitual trayectoria recta hacia el noroeste. Zafra dudó, inseguró sobre las posibilidades de lo que planeaba, pero por fin cuando el helicóptero pasaba a apenas 10 metros por encima de su cabeza, se decidió. Vio a Canales a los mantos de la aeronave, y tras contactar con su interior, como a Zafra le gustaba llamarlo, inició la maniobra de control. En realidad nada de lo que hizo difirió mucho de los ejercicios llevados a cabo las semanas anteriores, y en realidad si fallaba lo único que sucedería era que tendría que repetirlo la semana siguiente, pero Zafra odiaba el fracaso y a los que fracasaban. Aquel era otro sentimiento heredado de su vida anterior, ya que nunca le había gustado equivocarse y ser rectificado. Durante todo aquel tiempo, al frente de aquella horda había sentido el verdadero poder, el respeto de toda la humanidad, o al menos, lo que quedaba de ella. De modo que no quería fallar, no podía ni estaba dispuesto a hacerlo. Como si le fuera la vida en ellos, Zafra hizo acopio de fuerzas, sabedor de la energía que aquella operación le iba a requerir. No tardó en establecer la conexión inicial con la parte Z de su objetivo, aunque aquella era la parte más sencilla de toda la operación, pues llevaba practicándola mucho tiempo. A partir de ahí comenzó a avanzar por caminos inexplorados, confiando en que la sorpresa de su huésped y la poca voluntad que le adivinaba fueran sus principales aliados. 3, 2, 1 Acción Zafra dio un paso mental al frente y completó el vínculo. Se sentía dentro de canales. Podía ver de forma borrosa lo que él veía, sentir lo que él sentía e incluso percibir el desconcierto y las dudas sobre lo que le estaba sucediendo. No tenía tiempo que perder. Cuanto más pasara, más complicado le resultaría todo. El reloj giraba en su contra. Lo primero que hizo fue cambiar la dirección del helicóptero. Maniobra que le fue mucho más sencilla de lo que esperaba. Aquel canales era un tipo verdaderamente tibio. Un manso en toda regla. Desde luego había escogido bien a su víctima. ¿Va todo bien, sargento? Preguntó el copiloto del helicóptero observando los gestos estudiantes de su compañero. ¿Regresamos a la base? Preguntó mientras el helicóptero giraba. Pero canales no dijo nada. Zafra no tenía ni la más remota idea de cómo articular las palabras en aquel ser que ahora poseía. Algo en lo que no había pensado y que ahora resultaba un inconveniente de consideración. Sargento, ¿se encuentra bien? Volvió a preguntar al ver cómo canales sudaba y pelotaba con los ojos perdidos en el horizonte. ¿Quiere que tome los mandos del helicóptero? Zafra sabía que tenía que darse prisa, aunque también era consciente de que resultaba completamente imposible que su compañero debía que pudiera siquiera imaginarse lo que sucedía. Para intentar evitar más sospechas de lo necesario, obligó a canales a toser mientras se encogía de hombros ante la pregunta de su compañero y se señalaba la garganta con gesto afectado. Bien, de acuerdo, entiendo, no puedo hablar. Y es obvio que se encuentra mal. En estas condiciones creo que tiene razón y lo mejor será regresar. Todo iba según lo planeado, y no tardaron en alcanzar de nuevo aquellas malditas murallas, momento que aprovechó para acudir a la parte del cerebro de canales donde guardaba los conocimientos relativos al uso y manejo de las armas que transportaba el Eurofighter. Fue en aquel momento cuando sintió al primer síntoma de resistencia por parte de su títere. Su marioneta había intuido lo que iba a suceder, y del mismo modo que Zafra controlaba la conciencia de canales, el sargento era capaz de percibir algunas cosas de la de Zafra. Pero ya daba igual, y la suerte estaba echada. Canales contempló el panel de mandos. Hació con fuerza el control y se dispuso a disparar. Todo sucedió con rapidez y en apenas unos segundos. Cuatro cohetes de Hydra de 70 milímetros surcaron el espacio hasta estrellarse con violencia contra los altos muros de los defensores. El desconcierto fue general. Desde la muralla no entendían lo que acababa de suceder y en el helicóptero del copiloto no se creía lo que veía. —¿Pero qué te has vuelto loco? ¿Qué diablos acabas de hacer? —preguntó furioso. Pero Canales no dijo nada. Se admitió a mirarlo con desprecio y apuntar la pistola que llevaba escondida hacia el corazón de que... aquel... fuera su compañero. Sin dudarlo, disparó. Zafra acercó todavía más al helicóptero a la muralla con la intención de no errar ni un solo misil y de provocar el máximo daño posible. Comenzó a abrir fuego con el cañón automático de 20 milímetros que llevaba en la torreta. —Sí, mueran. —¡Mueran, mueran malditos! Pensaba mientras arrasaba por completo la parte superior de la muralla. Una nueva ráfaga de misiles estrelló contra el lienzo de la muralla, que voló en mil pedazos. El primero de los obstáculos había caído. Ahora, solo tenía que derribar las murallas posteriores para que, de esta forma, allanar el camino a los suyos. Que ya se afanaban en penetrar por los numerosos huecos abiertos. Fue la tarea de niños. Fue entonces cuando sucedió e hizo acto de presencia el maldito azar al que todo el plan está siempre expuesto. Y que tanto odiaba Zafra. Capítulo 71 Un poco antes, en el norte de África. Por fin llegó el día en que Wilhelm Canary II llevaba tanto tiempo esperando. Años. Décadas, de hecho. De preparación para imponer la continuidad del Tercer Reich. En el mundo concluían, por fin, con un desembarco glorioso en el viejo continente. El putrido viejo continente. Como a Wilhelm Canary II le gustaba denominarlo. Estaría a su merced en cuestión de pocos meses. Se inició la guerra del arámpago, con la que pretendía emular las victorias iniciales de la Alemania nazi de Hitler. Y que pondría de rodillas al mundo entero. La Europa que surgió tras el primer alzamiento era todavía más débil que su predecesora. Tanto en valores como en espíritu. Por lo que derrotarla sería tarea sencilla para el ejército que llevaba formando en África durante todo aquel tiempo. Además, para facilitar más las cosas estaba al tanto de esa nueva invasión de zombies que le estaba allanando el camino. Sus contactos en el putrido viejo continente le habían ido informando de la aparición desde el este de una gran y descontrolada masa de zombies que arrasaba con todo. Lo cual era perfecto porque dejaría debilitadas más si caben las fuerzas que quedaran dispuestas a enfrentarse a su ejército. Por desgracia, esos informantes parecían haberse esfumado de repente. Llevaban días intentando conectar con ellos para recibir más información de lo que estaba sucediendo, pero las comunicaciones permanecían cortadas por completo. A pesar de ello, no le quedaba más remedio que poner en marcha la operación. El ejército de 60.000 hombres que habían logrado formar comenzaba a impacientarse, por no hablar del coste en oro y diamantes que conllevaba mantenerlo. Había invertido la inmensa fortuna familiar en el reclutamiento de mercenarios y en la propagación de su ideario fascista, con el que atraer a los fieles a la causa de la continuidad del Tercer Reich, interrumpido de forma temporal por la acción de americanos y rusos en los años 40. Mil años habían de durar. Y él mismo se encargaría de fundar las bases para que continuara hasta 2.933. La llegada de aquellos dos españoles hasta su isla en medio del Nilo había acelerado la operación. Aquellos estipejos de Mallorca estaban al tanto de sus ideas sobre la invasión continental y no podía permitirse el lujo de que, tras escapar, llegaran a esta Europa y tuvieran tiempo de informar de sus planes y se prepararan contra su invasión. Tenían que golpear rápido, con fuerza y por sorpresa. Lo primero que le llamó la atención cuando puso en marcha su ejército fue la ausencia repentina de zombies en África. Se habían esfumado de la noche a la mañana. Todos. Había calculado perder alrededor de un 15% de sus hombres durante la marcha por el continente hasta los 25 vehículos anfibios de desembarco que desesperaban en el norte de África. Pero nada. Apenas un puñado de zombies aquí y allá. Era como si supieran de la llegada de su magnífico ejército y se apartaran temerosos por su presencia. Se sentía más engrandecido de lo habitual y ya casi había olvidado la humillante destrucción de su base en el Nilo. El desembarco tendría lugar a lo largo del suroeste de la costa francesa, justo en el polo opuesto a las playas de Normandía. En un hermoso homenaje al llevado a cabo en 1944 por los autodenominados aliados. Desde la enorme abarcanza gris que navegaba al frente de la flotilla, Wilhelm Canary II podía divisar por fin las costas francesas. Un fuerte oleaje había provocado que muchos de los marineros de ocasión se encontraran vomitando en aquellos momentos. Pero ni aquella circunstancia ni ninguna otra empañaría en el momento. Iba a desembarcar e iba a conquistar el mundo como lo hicieron Alejandro Magno. Y otros tantos. Tenía claro el plan. La caída de París sería rápida y sencilla. Estaba lista como fruta madura para caer a sus pies. A partir de ahí continuaría hacia el este hasta alcanzar a Alemania y reforzar sus tropas con todos aquellos hermanos que apoyarían sin duda su causa. Ansioso. Fue el primero en poner el pie en tierra. Como preveía, no había nadie a la vista. Ocupados como estarían en detener aquella amenaza zombie de la que continuamente había oído hablar. De todas formas, Wilhelm Canary II estaba seguro de que incluso sin los zombies el desenlace hubiera sido el mismo. Ya que poco hubieran podido hacer aquellos europeos para defenderse de un ejercito profesional tan preparado y numeroso como el que él encabezaba. La operación de desembarco transcurrió sin problemas a lo largo de toda la montaña. Y también de toda la mañana. Con la idea de finalizar antes de que expusiera el sol. La idea era crear una cabeza de playa en la que establecer un perímetro defensivo dentro del que situarse. Durante el segundo día, las cosas transcurrieron tan bien como en el primero. Tardaron poco en situarse en los mapas. Por lo que a media tarde, la marcha se inició hacia el norte en dirección a París. Wilhelm Canary II estaba nervioso. Ni la superioridad de sus tanques ni la fiereza de sus tropas acababan de conferirle toda la seguridad que hubiera querido. Había algo raro en el ambiente. Podía notarlo aunque era incapaz de determinar qué era. Pero prefería no pensar en ello. Ya que con total seguridad debía ser solo su imaginación. La resistencia estaba siendo nula y aquello era mucho más de lo que hubiera podido esperar. De modo que optó por limitarse a disfrutar del paisaje y de su buena suerte. Poco podía imaginar que todo cambiaría de manera radical a las pocas horas de comenzar. El fatídico tercer día. Capítulo 72 Wilhelm Canary II disfrutaba sintiendo como el viento golpeaba su rostro. Se asomaba orgulloso desde lo alto de la torreta del tanque que encabezaba la comitiva. Convencido de estar haciendo historia, sintiéndose como uno de esos viejos conquistadores de la antigüedad. No había nada que pudiera oponérsela en su carrera a triunfar hasta el dominio mundial. Pero por desgracia las cosas no tardaron en tomar un rumbo diferente al previsto. Frente a la columna de tanques y vehículos que comandaba, en la estancia, se extendía una cantidad de zombies sin precedentes. Incluso para ellos que venían del África conquistada por aquellos seres. Wilhelm Canary II no podía creerse la escena. Con rapidez ordenó frenar la marcha para estudiar a aquella marea de carne muerta que tenían enfrente. Y dudó sobre lo que hacer. Entrar en combate con aquellos momentos le supondría un retraso inasumible para sus planes, por no hablar de la pérdida de efectivos que representaría. Así que decidió desviar la columna hacia el sur, con la idea de bordear aquella marcha zombie y en todo caso poder cuantificar las fuerzas del enemigo. Tras cuatro horas manteniéndose alejados de los zombies en un intento de perrodearlos, Wilhelm Canary II comenzaba a impacientarse. No solo se alejaba más de su objetivo, la capital francesa, sino que percibía cómo crecía la desconfianza de sus hombres ante la visión de aquella inabarcable horta de zombies a la que tarde o temprano tendrían que acabar por enfrentarse. Más vale pronto que tarde, pensó Wilhelm Canary II, justo antes de decidirse a dar la orden de ataque. —¡Adelante! ¡Vamos a pasar por encima de esos mierdecillas! Los tanques comenzaron a colocarse en formación ofensiva, apuntando sus cañones hacia los lejanos zombies a la espera de unas indicaciones de ataque, que no tardaron mucho en llegar. El estruendo fue monumental, ampliado más, si cabe, por el silencio que reinaba hasta que el instante. Los primeros proyectiles impactaron en unos zombies cuyos cuerpos reventados volaron por los aires, lo cual provocó los gritos de júbilo por parte de una fuerza invasora. Los zombies tardaron en reaccionar, en un principio aparecieron despreocupados ante la lluvia de fuego que caía sobre ellos, como si no les importara, pero en cuanto se dieron cuenta de que en el origen de aquello estaba la presencia humana, comenzaron su lento caminar. Fue entonces en la lejanía cuando Zafra sintió una perturbación en el orden reinante. Zafra había destrozado por completo la primera de las tres murallas tras las que patéticamente se escondían los humanos. Zafra estaba disfrutando como un loco con aquello y no tardó en comenzar el ataque sobre la segunda ante la mirada incrédula de sus defensores, que ni tenían claro lo que sucedía ni cómo reaccionar. Los misiles que lanzó sobre la segunda muralla la debilitaron de gravedad y sus ocupantes comenzaron a correr despavoridos de un lugar a otro. Para evitar que el héroe de turno pudiera intentar algún tipo de maniobra, Zafra barrió la parte superior de las dos metralladoras de 12,7 milímetros. Justo en el momento en que calculaba el punto sobre el que arrojara una nueva lluvia de misiles, sintió aquella perturbación. Aquello bastó para desconcentrarla y hacerle perder el control del helicóptero. El sargento Canales recobró el manejo de su cuerpo a tiempo, para su desgracia era del todo consciente de lo que sucedía, de lo que acababa de hacer. De modo que en un acto de heroicidad tardía y en prevención de poder perder de nuevo el control sobre sí mismo, cambió el rumbo del helicóptero y comenzó a disparar sobre los zombies, que ahora se acercaban a la base de la segunda muralla. El sargento Canales recortaba haber compartido la conciencia con aquella especie de leyenda urbana, Zafra, así como las cosas que le había obligado a hacer. Por suerte y sin saber muy bien cómo había logrado librarse. Por ello, cuando sintió de nuevo la misma sensación invasiva con la que se había iniciado el proceso, supo perfectamente lo que tenía que ser. Las fuerzas de África Corps parecían haber desembarcado en el continente. Eso fue lo que percibió Zafra al contactar con el grupo que estaba siendo atacado desde la zona sur de Francia. De dónde demonios habían salido o lo que representaban daba igual en aquellos momentos, ya que no podía ocupar su tiempo en ellos ahora que estaba tan cerca de su objetivo. Trató de concentrarse de nuevo en el sargento Canales para retomar el control del helicóptero y no tardó en encontrar el rastro que, por suerte, el flujo de conectividad los vinculaba, el cual era firme. En cuestión de segundos podría retomarlo donde lo había dejado y destruir por completo las puñeteras murallas. O al menos eso creía. Esta vez, encontró más firmeza en la fruta de Canales, el tipo de resistencia más de lo que esperaba. Y por si fuera poco, hizo lo último que esperaba de aquel supuesto cobarde. En un acto de desesperación heroica y con los estertores de su resistencia mental, comenzó a descender el helicóptero a toda velocidad hasta estrellarlo contra el suelo. Zafra no se lo podía creer. Semanas de preparación arruinadas por culpa de unos ineptos suicidas aparecidos de la nada. Su rabia y su ira no tenían fin. Iba a destrozar a todos aquellos insensatos con toda la fuerza y crueldad de la que fuera capaz. Capítulo 73 La coronel Mireya y el teniente general Ventis volaban por encima de la zona de la muralla derribada semanas antes por el sargento Canales. Seguían sin saber qué tipo de locura había empujado al sargento a remeter contra su helicóptero a sus propias defensas, dejándolas en merced de los zombies. Con toda probabilidad, el estrés y la tensión debían de haber hecho mella en él. Aunque por suerte para todos, en el último instante pareció recuperar la razón y inventar mínimamente la situación. El ataque en la muralla había provocado una situación crítica que por suerte se acabó solventado por sí misma, ya que nadie reaccionó a tiempo. Ella fue la única que mientras todos corrían despobridos, muralla abajo, subía armada con la intención de derribar al helicóptero mientras no paraba de pensar ¿Qué haría Mark? Especialmente en esta situación, ¿qué haría Mark en una situación como esta? Varias ráfagas de ametralladora le pasaron cerca antes de ver cómo el helicóptero cambiaba de objetivo y comenzaba a disparar contra los zombies. Para poco después acabar ametrallándose contra estos. Tranquila, no nos pasará lo mismo, dijo Bendis al ver el rostro de preocupación de su compañera. Estamos mucho mejor preparados mentalmente que Canales y sabemos manejar mejor el estrés, ¿no? Mireya sonrió con amabilidad, sin dejar de escrutar la marfunda. Vista desde arriba provocaba verdadero vértigo, ya que era imposible vislumbrar otra cosa que no fuera aquella marea humana de seres muertos. Que en su particular caos se acolpaban con cierto orden, pues eran capaces de caminar juntos sin tropezar nunca entre ellos. Estoy segura de que no nos pasará nada, aunque te estaré vigilando por si acaso, acabó diciendo Mireya, entre risas intentando no sonar demasiado nerviosa, poco acostumbrada a no tenerlo todo bajo control. ¿Hasta dónde crees que alcanza esa marea? No tengo ni idea. Nunca he sido muy bueno calculando muchedumbres, y esto sobrepasa cualquier cosa que me hubiera podido imaginar. Solo espero que logremos encontrar pronto a tus zombies nazis, y podamos regresar, porque no quiero que este capricho nos cueste caro. Tengo apuntadas las coordenadas donde en teoría fueron avistados, dijo Mireya, que notó un repentino dolor de cabeza. Oye, ¿todo está bien? Preguntó Bendis al ver cómo Mireya se llevaba la mano derecha a la cabeza. ¿Te sientes mal? ¿Estresada, tal vez? Mireya no contestó. Notaba como un sudor frío recorría su espalda y su visión se nublaba ligeramente. No, no sé qué me está pasando, alcanzó a decir Mireya entre temblores. Siento una extraña sensación como una presencia. Como si... Mireya no siguió. Le parecía un disparate tan enorme lo que estaba a punto de decir que prefirió callarse la boca y concentrar todo su esfuerzo en no perder el conocimiento o parecer una estrica incontrolada. Bendis, escucha con atención. Creo que vamos a cambiar los planes y puede que dentro de poco necesite de todo tu apoyo y confianza. De momento es imperativo que no me desconcentres bajo ningún concepto, dijo a punto de llorar. Ninguno, dijo Bendis con una media sonrisa, sin saber muy bien si aquella orden era una broma o iba con segundas intenciones. No, ninguno, pase lo que pase. Pero, ni aunque estemos a punto de estrellarnos. Y si localizamos a tus zombies nazis, que se jodan los zombies nazis. Ahora mismo ya me dan igual. Prometelo. Sí, sí, claro, Mireya. Bendis se sentía más intrigado de lo que recordaba haber estado en mucho tiempo, pero no dijo nada. Prefirió respetar la petición de su compañera y guardar silencio, a la vista de que de repente parecía haber entrado en un extraño trance. Capítulo 74 Zafra no podía creer su increíble suerte. Desde el acontecimiento con el sargento Canales, había continuado controlando desde la distancia las idas y venidas de los helicópteros con la intención de localizar a bordo a otro ser débil al que dominar con facilidad. No podía jugársele y volver a fallar. Tenía dos frentes abiertos. El pirinaico por un lado y el oriental por el otro. Conquistando y devastando el paso de la marapunta todo cuanto se ponía a su paso. En la búsqueda de la destrucción humana total y de localizar a su némesis. Aquel inoportuno Morg. Así que decidió desplazarse hacia el centro de Europa para supervisarlo todo en persona. De todas formas, a lo largo de las últimas semanas había seguido practicando y había logrado mejorar mucho todo lo relacionado con el tema del control mental. Ahora el contacto visual podía llevarlo a cabo a través de los zombies. Había descubierto que el apoyo del sentido de la vista era importante. Pero que lo que de verdad reforzaba el vínculo era la conexión a nivel químico neuronal que se establecía. Una especie de osmosis singular. Un vínculo semejante al que tenían algunos insectos. En el fondo todo aquello era maravilloso. Tener a su disposición todas las habilidades evolutivas de la naturaleza era un lujo único del que solo él podía disfrutar y gracias al cual se estaba convirtiendo en un ser cada día más poderoso. El problema era que tras lo sucedido con el sargento Canales y su helicóptero, las misiones de exploración eran cada vez menos frecuentes y los encargados de llevarlo a cabo poseían una voluntad muy superior. Al menos hasta aquel momento. Lo notó enseguida. Aquella presencia en el helicóptero que acababa de salir de la base y que pasaba por encima de su legión de zombies. Era una mujer. Aquello era mejor que un regalo caído del cielo, ya que su voluntad sería mucho más sencilla de quebrar que la de un hombre. Igualdad. Se reía de él de los puñeteros derechos de las mujeres. El día en que una mujer pudiera hacer lo mismo que él sería el día en que dejaría este mundo. Se encontraba en lo alto de una colina, desde la que podía observar una vasta extensión de tierra a sus pies. Desde allí intentaba focalizar su poder y localizar a Mark a través de sus zombies. Estaba cerca. Lo podía prescindir. Pero podía permitirse una pausa durante lo que intentaba acabar en aquel molesto fleco de resistencia al sur de los Pirineos. Tardó un poco más en lograr conectar, aunque en aquella ocasión no había prisa. Disponía de una inmensidad de zombies con los que estaba conectado y a través de los cuales podía establecer el contacto. Cuando por fin se sintió con fuerza, hizo su movimiento. Apenas tardó un minuto en llevar a cabo el vínculo inicial y sentirse dentro de aquella mujer. Era interesante, casi excitante. Le provocaba una particular sensación hacía tiempo olvidada. En apenas unos instantes se le ocurrieron mil y una diabluras que hacer. Pero lo que vino a continuación no le hizo tanta gracia, ya que por alguna extraña razón no era capaz de controlar aquel cuerpo. Aquella voluntad. ¿Quién era aquella mujer que estaba consiguiendo lo que no pudo hacer canales? Insistió de forma discreta para no ser detectado, pero no había manera. La resistencia que encontraba le superaba con creces. A pesar de lo que intentó una y otra vez, aquella le resultaba extremadamente humillante. Tendría que dejar para otro momento la operación destrucción Pirineáica y centrarse en acabar primero con Mark entonces. Al fin y al cabo, ¿qué podía ser un puñado de humanos contra su marea no humana? Capítulo 75 Mireya no daba crédito a lo que acababa de suceder. Se sentía invadida, desnuda, ultrajada. Tuvo que hacer acopio de fuerzas para no perder los papeles delante de Bendis y se limitó a mantener la compostura sin derramar una sola lágrima. Pasados unos minutos, cuando por fin consiguió reponerse y sentirse libre de peligro, se dirigió a Bendis. Sí, tengo que serte sincera, no sé qué acaba de pasar. No tengo claro si creerme a mí misma o olvidarlo, pero teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo, creo que existe un alto grado de posibilidades de que no esté desvariando. Bendis la escuchaba con paciencia, esperando a que el discurso de Mireya llegara hasta algún punto o se definiera de alguna manera. Si había aprendido algo de la vida era no interrumpir a una mujer en mitad de una conversación, y menos cuando parecía tratarse de algo tan importante, ya que notaba como las lágrimas estaban a punto de aparecerse en el normalmente inexpugnable rostro de aquella chica. ¿Recuerdas al tipo ese del que hablamos? ¿Ese supuesto malnacido que en teoría controla a los zombies de ahí abajo? Acabó preguntando a Mireya. Sí, aunque sigo pensando que se trata de una mera leyenda urbana, respondió Bendis sin dejarte mirar al horizonte y sujetando con fuerza los mandos del aparato, temiéndose lo que iba a escuchar a continuación. Si escucharas más a Mark cuando cuenta sus batallidas, sabrías que es real y bien real. Sea como sea, creo que está en condiciones de comunicarte con certeza que esa leyenda urbana existe y que, además de controlar a zombies, es capaz de controlar a seres humanos. O intentarlo al menos. Bendis giró la cabeza y contempló a Mireya de arriba abajo como esperando encontrar algo que le indicara que le estaba gastando una broma o que había tomado algún tipo de droga. Estoy bien, creo, adujo Mireya, escueta. El que haya un humano o lo que sea al frente de esos seres explica muchas cosas, como el que nos esté costando tanto acabar con ellos. Puede que no estemos luchando solo contra unos desrebrados. ¿Y qué sugieres que hagamos entonces? Estamos pilotando un helicóptero armado hasta los topes y quiero poder conducirlo hasta el lugar donde se encuentra ese puto bastardo. De modo que yo voto por ir a buscarlo y lanzarlo encima todo lo que tenemos. Buen plan. Le veo lagunas, pero es un buen inicio. Varias horas más tarde, Mireya y Bendis continuaban en el interior del helicóptero rumbo al noroeste con la firme intención de encontrar y eliminar a Zabra, aunque el panorama no resultaba nada alentador. Puedo comprender que llamarán a esto la marabunda, dijo Bendis. No parece tener fin, no veo cómo vamos a ser capaces de eliminarlos a todos. En estos momentos me conformo con eliminar en concreto a uno de ellos, contestó Mireya. ¿Eres consciente de que atravesamos el punto sin retorno hace rato y que ya no llevamos suficiente combustible en el tanque como para regresar, verdad? Constituyó escéptico Bendis, intentando no reflejar el menor signo de preocupación. A menos que repostemos. Bueno, lo cual no creo que sea algo que esos de ahí abajo nos permitan hacer, matizó Bendis sin pretender resultar demasiado gofistas. Daré por bueno lo que pueda pasarnos siempre que cumplamos con nuestra misión. Por todo, haría que te lo has tomado como algo un poco personal. Solo por dejar constancia de ello, te informo de las misiones suicidas, las cuales no forman parte de mi diario del buen soldado. No tiene por qué suicida, al menos no del todo. Capítulo 76 Mark corría, lo cual no era ninguna novedad, ya que era lo único que tenía la sensación de haber estado haciendo desde aquel día en que regresó de Mallorca. Había logrado un cierto margen de ventaja con respecto a sus perseguidores, zombies mutantes. Pensó recordándolos. El solo nombre le resultaba grotesco y recurrente, como salida de una tediosa película de domingo por retarde. Tenía que darse prisas y quería tener alguna oportunidad de conseguir que aquel remedio de plan funcionara. Tras varios días corriendo aburrido, había tenido mucho tiempo para pensar, lo cual no tenía por qué ser algo positivo, pues hacía que tuviera la oportunidad de dudar de todo y replantearse las cosas una y otra vez. Por fin, al cabo de varias jornadas corriendo, se acabó topando con lo inevitable. Frente a él, cerca de una pequeña meseta y cubriéndolo todo, se encontraba la marabunta. Allí estaban, a unos 300 metros, tanto zombies como la imaginación pudiera concebir, esparcidos allá por donde mirara. Deteniendo el paso, sin tener muy claro hacia dónde huir, completamente rodeado, dudó sobre lo que hacer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los zombies comenzaban a apartarse abriendo un pasillo hacia lo alto de la llanura que tenía enfrente. Recordando la escena frente a la muralla africana cuando fueron atacados por el numeroso grupo de zombies apostados frente a ella, Mark pensó que lo primero que sucedería cuando se topara con el grupo liderado por Zafra sería que intentarían acabar con ellos. Pero aquella actitud no entraba dentro de sus planes. —Bueno, vamos —preguntó Mark, que comenzó a caminar sin esperar respuesta de su parte de sus amigos. Los zombies permanecían inmóviles a su paso, formando un pasillo tan largo como estrecho y del que no se veía el final. —He de reconocer que siento curiosidad —confesó Mark algo nervioso. —Sea lo que sea que nos tenga preparados, Zafrita no será bueno. El camino hacia lo alto de aquella altiplanicie se le hizo eterno. Los minutos no pasaban y se temía que en cualquier momento aquella inmensa masa de carne muerta se cerrara sobre ellos enguyéndoles. De suceder tenía claro lo que hacer. Por mucho que le molestara rendirse odiaba mucho más el dolor y un buen disparo a tiempo era mejor que morir desmembrado o masticado vivo. Cuando por fin alcanzó lo alto de la colina despejada como estaba de zombies, lo primero que vio fue una escena tan surrealista como lamentable. Sobre un alto trono conformado por calaveras se encontraba sentado Zafra contemplándole con un displiciente aire de superioridad. —¡Por fin, amigo mío! ¡Cuánto tiempo buscándote! —declamó Zafra, grandilocuente, sobreactuando, sin ser consciente de que nadie apreciaba sus esfuerzos, ya que la única persona que era susceptible de entenderla estaba pendiente de otras cosas. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie que comenzaba a pensar que tendría las cuerdas bucales atrofiadas. —¡Ven, ven! ¡No seas tímido! —Nadie te va a morder, al menos... —¡No por ahora! —Mark no dijo nada, y se limitó a avanzar unos metros hacia el trono de Zafra, observando cómo sujetaba con sus manos unas correas en cuyos extremos al pie del trono de dos metros de alto. Había varios zombies a cuatro patas. —Has recorrido medio mundo y muchas cosas han sucedido desde la última vez que nos vimos. Zafra hablaba ante el silencio de Mark. —Y a fe que has acabado, resultando un verdadero grano en el culo de mi magnífico plan por conquistar el mundo y eliminar de la faz de la Tierra todo resquicio de humanidad. —Resquicio. Está claro que Zafra ha aprendido algo de vocabulario desde la última vez que nos vimos, pensó Mark, intentando concretar su siguiente movimiento. En circunstancias normales, la habría bombardeado de preguntas, intentando averiguar más cosas e intentando descifrar los misterios insondables de los propósitos de la Madre Tierra. Pero sus pensamientos estaban más allá en aquel momento, pendiente de algún posible error de Zafra que le permitiera acabar con aquella locura. —¿No tienes ninguna pregunta que hacer? ¿Ninguna curiosidad? ¿Acaso? ¿Tú? Insistió en un tono aparentemente molesto Zafra, como si pudiera adivinar lo que estaba pasando en su muerte. —En cuanto dé la señal, comienza a correr junto a mí en dirección a ese loco, murmuró Mark sin que nadie más lo oyera. —¿Se puede saber con quién te estás hablando? Preguntó algo desconcertado Zafra. —¿Acaso te han vuelto completamente loco tus viajes? —Cinco. —Cuatro. Comenzó a contar Mark. —Vamos, no seas tan descortés y abandona tu papel de científico loco. —Saluda al menos a un viejo amigo. Le dijo mientras con su mano señalaba a uno de los zombies que estaba atado a sus pies. —Tres. —Dos. Continuó sin prestarle atención. En aquel momento Zafra estiró una de las correas que tenía Isada en su mano, y uno de los zombies levantó la cabeza. Mark quedó perplejo en estado de shock. —¿No tienes nada que decirle? ¿Desde cuándo no se veían desde África? —Ahí delante, destrozado y demacrado, sostenido por una mísera correa de perro, estaba su amigo Tony, convertido en el pelele zombie de Zafra. Mark se escribió intentando hablar con su compañero, pero por desgracia por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Capítulo 77 Mark estuvo a punto de desmayarse, impactado y extenuado por el esfuerzo de los últimos días. Sintió como un intenso mareo la invadía. En su interior, un sentimiento de incredulidad luchaba contra la sensación de vacío, sufriendo el impacto del irrecutable golpe de realidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Se trataba de una pesadilla, de una ilusión óptica? Por desgracia, todo aquello parecía muy real. Demasiado. ¿Cuándo había sucedido y cómo se había dado cuenta? Conforme recuperaba la calma, comenzó a recordar cosas, a darse cuenta de que había perdido a su amigo bastante tiempo atrás. Durante el asalto a la muralla africana, intentando escapar de Egipto. Sí, fue allí cuando Tony fue capturado y devorado. Nunca quiso verlo, fue tan traumático que prefirió omitir la verdad e inventarse algo nuevo a partir de entonces. Entonces, convirtiéndole en un amigo imaginario, en un interlocutor invisible, con quien conversar y, sobre todo, razonar en voz alta. Le necesitaba y no podía perderlo. No quería, a riesgo de perder el pequeño ancla de cordura que le ataba a la realidad. Aquello explicaba las ocasiones en las que las miradas de extrañeza que recibía de aquellos con quienes se encontraban. Que simplemente atribuía a sus ocasionales conversaciones en voz alta a los heridios un científico excéntrico. Encontrando simplemente curioso el uso constante del nos majestático cuando se refería a sí mismo. Viajamos de un sitio a otro. Somos científicos. Él fue quien había acogido aquel helicóptero en busca de provisiones en el parque del retiro. ¿O acaso había realizado otras tantas tareas que su mente atribuía a su fallecido compañero? No te preocupes, lo hemos tratado muy bien. Más o menos a ratos. Le faltan algunas cosas. Igualmente, no las iba a utilizar. Le hemos hecho un hermoso collar del que el cuega a sus orejas. Zafra no se callaba, lo cual provocaba que se fuera enervando más todavía. Su tono era casi tan irritante como su arrogancia y su falta de tacto. Aunque estaba más preocupado por no perder la cordura y se limitaba a recomponer el... ...puso de su memoria. Recolocando las cosas e intentando esclarecer de qué se podía fiar y de qué no. La defensa de Madrid, la coordinación con las fuerzas especiales, las había llevado a cabo él mismo. Y aquel último viaje lo había realizado completamente solo. Estaba desolado. Con unas ganas desesperadas de llorar por la pérdida de su amigo. Pero jamás le daría semejante satisfacción a aquel bastardo sin alma. Y menos, cuando la rabia comenzaba a invadirle cada vez más. Rabia, dolor, venganza, pena... No sabía qué sentimiento abrazara. ¿A cuál acogerse? Todos parecieron tan tentadores y tan relajantes. Pero por desgracia no disponía de tiempo para lamerse las heridas ni para llorar el amigo perdido. El recuerdo de lo no vivido juntos le había hecho darse cuenta de que no podía permitirse el lujo de pararse. Al menos tan cerca de su objetivo. Al menos no sufrió. Suspiró por fin Mark recobrando la compostura. Por mucho que luego pudieras haber mancillado su cuerpo muerto. Añadió tras unos segundos de pausa los que se limitó a murmurar algo cabizbajo. Seguramente algún improperio en recuerdo a la familia de Zafra. El rostro de frustración de Zafra pareció confirmar su conjetura sobre la muerte sin dolor de Tony. Por lo que pudo respirar aliviado ante el final indoloro de su amigo. Tendré su venganza. Pero todo a su tiempo. Lo tienes fácil. Con tantos hombres a tu lado mis posibilidades son nulas. Aunque tanta es tu rabia como para desear el exterminio total de la humanidad de una forma tan sácrica y cruel. Que todavía estás a tiempo... Todavía estás a tiempo... De poder... Darle una solución pacífica a todo esto. Y lo llevo conmigo. Se te ha concedido la oportunidad de ser eterno. De ser un dios en vida. Y sigues pensando en desperdiciarlo. Dejó incrédulo Zafra ante la mirada perdida de millones de zombies que permanecían inmóviles. Puede que yo solo fuera el tuerto en el país de los ciegos. Pero tú... Tú eres el mayor ciego que he visto en mi vida. Solamente eres un loco de ambición y poder. Solo un inútil como tú podría querer gobernar un planeta muerto y marchito repleto de seres... Encefaloplanos. Que vagan sin rumbo. Sin mente y sin ambiciones. Por favor, cállate. Resultas patético intentando convencerme. Espero que sepas que no te quedará más remedio que reventarme en mil pedazos. Lo haré si no hay otra forma de matarte, claro. Lo haré con mucho gusto. Lo haré tan lentamente como pueda, de hecho. Lo haré. De eso puedes estar seguro. Y disfrutaré hasta el último segundo de tu agonía. Pues hazlo en el momento adecuado. Ya que la coordinación será básica. Bendito siglo XXI, hay tantas cosas que me hubiera gustado ver. ¿Estás suplicando? Patética mierdecilla. Solamente prepárate. Que ya llegan. Capítulo 78 Zafra lo pudo sentir apenas acabó Mark la frase. Había estado engañando durante todo aquel tiempo, distrayéndolo de la llegada de aquellos bárbaros salvajes que ahora hacían su estruendosa y devastadora aparición. ¿Se puede saber de dónde demonios salen esas abominaciones de la naturaleza? ¿Esas atrocidades indignas de caminar sobre la tierra? Preguntó Zafra con cierta sobreactuación ante la llegada de aquella horda de miles de zombies mutantes. Le habían pillado con la guardia vaca por culpa de Mark. Aquel maldito semi-humano que no dejaba de amargarle la existencia y que había provocado un enfrentamiento entre zombies. Sin dejar de mirar a Mark, que comenzaba a correr huyendo del lugar intentó usar toda la fuerza de su poder mental para detener aquella carnicería. Pero todo resultaba inútil. Por la razón que fuera, leía imposible controlar a aquellos recién llegados. Nada, no hay forma. Debe de ser la radiactividad. Maldigo Zafra en voz alta mientras comprobaba por última vez que no podía establecer vínculo alguno con aquellos seres. ¿Estarían acaso controlados por el maldito de Mark? ¿Sería este otro de los haces que continuamente se sacaba de la manga? La lucha, aunque desigual, estaba resultando carnizada dada la velocidad de los recién llegados en la iniciativa pasividad de los zombies de la marabunta, que no parecían muy interesados en acabar con sus hermanos mutados. Zafra no tuvo más remedio que emplear su control mental sobre ellos para intentar frenar el imparable avance de aquellos desgraciados, a la vez que se alejaba un poco del lugar ante la posibilidad de acabar demasiado cerca del frente de batalla. Con respecto a Mark, no tenía nada que temer. Estaba arrasado por sus zombies y por mucho que corriera no lograría llegar muy lejos a lo alto de aquella colina. Tendría su cumplida venganza, que sería mucho más terrible después de todo lo que estaba sucediendo. Lo miró por última vez y notó algo que no resultaba normal en la escena. Parecía que en vez de huir del sitio, Mark corría hacia un punto en concreto, la zona del precipicio de la colina. —¿Qué pretende hacer ese imbécil? —exclamó el verá como Mark, lejos de frenar, aceleraba el paso con firme determinación. —¿Acaso quieres matarte, eh? ¿Escavar por un lugar imposible a tantos metros sobre el suelo? Zafra no salía de su asombro. Incluso perdió el control parcial de sus zombies al no concentrarse de forma adecuada. Pero la evidencia de lo que parecía iba a suceder le creaba tanta curiosidad como perplejidad, ya que por muy inmortal que fuera, una caída desde aquella altura destrozaría su cuerpo, quebraría sus huesos y aplastaría su carne contra el suelo. ¿Acaso querría una muerte rápida? Una vez llegó hasta el borde del precipicio, perseguido por los zombies de Zafra, Mark parecía dudar un instante para acto seguido saltar ante el esconsternado Zafra. —Esto forma parte de algún plan de este maldito asqueroso —acertó a decir este, quien tenía claro que todo aquello debía obedecer a un complejo plan de escape, diseñado con anterioridad por Mark. Pero no. Lo que sucedió a continuación le dejó perplejo. En pleno salto, en mitad del vuelo, algo impactó con Mark y le hizo volar por los aires. Un salto, una explosión y el final… el final de todo. Capítulo 79 Mireia, estás completamente loca —recaminó Bendis, nervioso a su compañera, intentando convencerla para regresar a la base y olvidar su cruzada suicida. —Esto que estamos haciendo es una estupidez. No se pueden permitir el lujo de perdernos a nosotros también. —Haré como que no he oído tus presuntuosas palabras —sonrió Mireia, sujetando con firmeza los mandos del helicóptero. Te repito que en el momento en que me lo digas, desciendo y te dejo donde me digas. Si hubiera querido abandonarte, lo habría hecho en París. Cuando pasamos cerca del señalizador de posición del helicóptero de Mark, siempre fue muy romántico. Mira que dejarlo junto a la Torre Eiffel. Puede que fuera romántico, pero reconocerás que era raro que siempre fuera hablando solo, que se hiciera preguntas retóricas que él mismo respondía, por no hablar de que se refiriera siempre a sí mismo en primera persona, del plural. —Nunca se repuso de la pérdida de su amigo en África —se lamentó Mireia, recordando los tristes sucesos en la muralla—, aunque nunca quiso hablarme de ello. En aquellos momentos sobrevolaban las hermosas montañas de Badas de Suiza persiguiendo el vehículo mental establecido por Zafra. Seguían con su intención de darle casa y acabar con la únicamente pensante zombie, cuando detectaron una segunda señal en el radar. —¿Qué es eso? —señaló Bendis mirando la pantalla—. Parece una señal idéntica a la que se situaba el helicóptero de Mark junto a la Torre Eiffel. Mireia no dijo nada. Echó un segundo vistazo a la pantalla y le dio unos golpecitos para comprobar que funcionaran correctamente. —No me lo puedo creer. —Esa segunda señal es Mark. El muy cabrón sigue vivo. —¿En serio estás segura? —preguntó increduló Bendis. —Por completo. —Es Mark y ya está vivo. —¿Vivo de vivo? ¿Cómo puedes estar tan segura? —Esa señal es del aparato transponedor que lleva en la muñeca. Si sus señales vitales desaparecieran, la señal se desvanecería. Pero podría estar convertido en un apestado de esos. —¿Me recuerdas al bueno de Mark? Siempre con sus preguntas. —No. El aparato que lleva en la muñeca y que nos marca su posición está preparado para explotar y reventarle en caso de transformarse. Simples medidas de seguridad. —Simples. Efectivas, al menos. La señal proviene del mismo sitio donde estaba ubicado el cabranazo de Zafra. El mundo y el azar son maravillosos cuando se conjugan, ¿no? Sea como sea, le pienso meter un misil por el culo a ese cabrón cuando demos con él. Tras decir esto, dirigió el helicóptero a máximo velocidad desde el lugar del que provenía la señal. Capítulo ochenta. Al menos no sufrió. Se dijo suspirando Mark, por fin recobrando la compostura. Fue entonces cuando escuchó muy débil la señal del radio procedente del aparato que guardaba en su bolsillo. Y había una voz que escuchaba de fondo. En plena batalla acampal resultaba difícil oírla, pero hubiera reconocido aquella tonalidad amiga incluso en el mismísimo infierno. Se trataba de la coronel Mireya. Y debían estar cerca. Sí quería aprovechar aquella ocasión única que la brindaba la Zara. No le quedaba más remedio que dejar de lado sus sentimientos de odio y venganza y actuar con rapidez e inteligencia. —¡Es él! ¡Te lo dije! ¡Se trata de Mark! —exclamó jubilosa Mireya. —¡La hemos encontrado! ¡Estamos al alcance de su radio y podemos escucharlo! Por mucho que luego pudieras haber masillado su cuerpo muerto, seguía diciendo Mark bajo la atenta escucha del Bendis y Mireya. —¿Está hablando con Zafra? —preguntó Bendis. —Eso parece. —Espera. —Sigue. —Está diciendo algo en voz baja. ¿Puedes enfocarle desde aquí con una de las cámaras de seguimiento? Bendis comenzó a apretar botones hasta que en apenas unos segundos tuvieron a Mark en una de las pantallas. —Escuchen. Apenas tengo unos segundos. Escucharon decir a Mark en voz baja. Están preparados, porque voy a necesitar que hagan algo por mí y no les va a gustar. —¿Disponen de misiles de largo alcance? —Sí —respondió Bendis, algo sorprendido por el pragmatismo de su amigo. —Hola, Mireya. —Hola. —Hola, Mark —dijo tímidamente, viendo a Mark con la cabeza agachada hablando por el walkie-talkie, evitando la mirada de Zafra. —Hola, princesa. Lo lamento, pero esto tendrá que ser una despedida. No dispongo de más tiempo. Cuando les avise, tendrán que lanzármelos. Añadí tan rápido al que casi no se le entendía. —¿Qué? ¿Te volviste loco? —gritó Mireya. —¿Qué quieres decir? —Promark no pudo responder. A partir de ahí, tuvo que seguir su conversación con Zafra. —Sí, lo tienes fácil. Con tanto zombi a tu lado, mis posibilidades son nulas. Aunque tanta es tu rabia como para desear el exterminio total de la humanidad de una forma tan sádica y cruel. Todavía estás a tiempo. Tengo la solución. La llevo conmigo. —¿Acabas de escuchar Mireya? El muy cabrón ha dado con la solución —dijo Bendis sin poder evitar el ex abrupto. —¿Entonces para qué demonios necesita que le volemos por los aires? —Estás loco de ambición y de poder. —Sigio, Mark. Solo un indútil como tú podría querer gobernar un mundo marchito repleto de seres encefalapolanos que vagan sin rumbo, sin mente, sin ambiciones. —¿No lo ves? —dijo Bendis. —Nos intenta demostrar que no hay forma de negociar con ese loco de ahí abajo. Zafra no atenderá razones. —Sí, eso ya lo podría haber dicho yo misma hace horas, cuando establecí ese vínculo de mierda con él. —Espero que sepas que no te queda más remedio que volarme en mil pedazos. —¿Estás seguro, amigo? —preguntó Bendis nervioso. —No hay otra forma. Si hay que hacerlo, obedeceré tus órdenes. —Prepárate que ya llegan. Tras decir esto, comenzó a correr. Mientras cogía con su mano derecha el walkie-talkie, comenzaba a hablar directamente con sus dos amigos. —No hay otra manera de hacerlo. La solución que llevo conmigo necesita desplegarse y expandirse contaminando a todos esos malnacidos que nos rodean. Ojalá hubiera otra opción. —Pero no puedes hacernos esto —suplicó con ojos llorosos Mireia, mientras veía a su amigo correr directo hacia el precipicio. —Hágalo en cuanto salte. No tendrán una segunda oportunidad. —Te amo mucho, Mireia. Voy a echarte de menos allá donde vaya. Después, saltó con los brazos extendidos hacia el vacío, mientras dos misiles surcaban el cielo en su búsqueda ante la mirada atenta de sus dos amigos y el rostro atornito de Zabra, que no entendía lo que acababa de suceder. Capítulo 81 Mark no sintió nada. Simplemente se desvaneció y se desintegró para siempre. —Se rindió. —Será lo que sea que haya visto a lo largo de todas estas semanas. —Han acafado con él —dijo Mireia intentando recobrar la compostura. —Un poco sobreactuado y melodramático, ¿no te parece? —dijo Vendis intentando desmadramatizar aquel momento. —Eso de saltar con los brazos abiertos cual Cristo resucitado resulta impropio de él. —Tal vez será lo mejor para propagar lo que tuviera para provocar —justificó Mireia intentando fijarse en el lugar de la explosión como inventando algo a sus ojos que pudiera ver. —¿Cómo sabremos si ha funcionado? —Imagino que habrá que esperar. —Pues de lo que fuera, está claro que no lo liberó con una colorante que permitiera hacer un seguimiento visual de sus efectos expansivos. —Juntó le hizo Vendis. —¡Qué desconsiderado de su parte! —¿Salvar a la humanidad de una forma tan heroica y desinteresada pero al mismo tiempo invisible? Mireia era consciente de que ya tendría tiempo para llorar la ausencia de su amigo cuando estuviera solas en la cama de su habitación. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Vendis sin perderse detalle de lo que sucedía abajo. —No nos queda más que esperar —respondió Mireia, que se interrumpió al ver una bengala elevarse a escasos metros de su posición. —¿Viste eso? —preguntó Vendis. —Claro, resulta imposible no hacerlo. Apunto cómo está de anochecer. —Debe de tratarse de un ser vivo —dijo Vendis con torpeza, mirando ese lugar desde donde había sido lanzado a la bengala. —Sí, seguro es un humano. Creo que esos apestosos todavía no saben lanzarlas. Vamos, podemos echar un vistazo sin perder de vista a esos de ahí abajo. Estaba Vendis viendo la ruta del helicóptero cuando sucedió. Con lentitud, pero había comenzado. Lo primero que observaron desde los aires fue cómo los zombies dejaban paulatinamente de caminar para más tarde, cesar cualquier tipo de movimiento. Pero lo que vino a continuación fue todavía más definitorio de lo que estaba pasando. El martillante sonido gutural provocado por los no muertos se fue reduciendo hasta extinguirse por completo. —¿Está pasando lo que creo que está pasando? —preguntó Vendis incrédulo y con el corazón panpitándole a toda velocidad, por culpa de la excitación. —Están apagándose. Todos ellos. Se podría decir que están muriendo. De nuevo —respondió Mireia sin perderse detalle de lo que sucedía. —Es el milagro post-mortem de nuestro amigo Mark. —¡Maldito cabrón! —dijo Vendis con algunas lágrimas en el rostro. —Incluso muerto tiene que decir la última maldita palabra. Mireia miró de reojo a su compañero norteamericano sin estar del todo oscura de si aquella frase era correcta. Pero ya daba igual. Entendía el contenido de esta y lo importante era que los zombies estaban cayendo en masa. —Mira, es global. Es como si los hubiera desconectado —señaló Mireia. —Lo que sea que esté sucediendo se propaga a una velocidad increíble. Parece que después de toda la humanidad se salvará de la extinción. El helicóptero dio un par de vueltas por encima de la zona cero grabando con sus videocámaras un documento histórico para la posteridad cuando se percataron de un pequeño detalle. —Mira allí, en lo alto de la colina —dijo Vendis señalando. —Fíjate en Sabra. Nos habíamos olvidado por completo de ese miserable. Retorciéndose de dolor en el suelo, Sabra se llevaba las manos a la garganta como si se estuviera secciendo, mientras con su piel supuraban horribles pústulas que iban reventando poco a poco entreullidos de dolor. —¿Qué demonios le pasa? —preguntó Vendis extrañado. —Sea lo que sea, tiene pinta de resultar muy doloroso. Lo que esté afectando a los zombies es obvio que le está provocando una reacción igual a él. —¿Crees que esa será la reacción que tendrán el producto de Mark sobre los humanos? —preguntó preocupado Vendis. —Como diría nuestro buen amigo, la duda ofende. De ser ese el efecto sobre las personas, nosotros deberíamos haber reaccionado igual. Estábamos incluso más cerca del lugar donde explotó Mark que el tipejo ese. —No. Está claro que Sabra compartía más con los zombies de lo que sabíamos y que ahora está recibiendo de su propia medicina. —Multiplicado por diez o más. —No sé si sentir pena por el maldito —dijo triste Vendis contemplando el terrible sufrimiento de su enemigo. —No seas pusilánime tú también. Que sufra el muy cabrón. Después de todo lo que ha hecho es lo mínimo que podía sucederle. —Pruindo por la justicia divina. Capítulo 82. El cuerpo de Sabra acabó convertido en un amasijo de carne móvil y reconocible. Momento en el que Mireya y Vendis decidieron poner rumbo hacia el lugar desde donde se le habían lanzado la bengala. Cuando llegaron en el claro de un bosque, se encontraron con dos hombres haciéndole señales con las manos. —Increíble, es lo último que esperaba ver tan cerca de la marabunda —dijo Vendis brotándose los ojos incrédulo. —Dos humanos con vida. Vendis comenzó a descender el helicóptero, tras arciorarse de que no había ningún zombie por los alrededores. —Tranquilo, que ya deben de estar todos agonizando —dijo calmado a Mireya. —Me costará hacerme la idea. Si no te sabe mal, de momento seguiré tomando las precauciones oportunas —sonrió Vendis mientras el aparato tocaba tierra y se le acercaban corriendo a lo que parecían ser dos hombres. —¡Alto ahí! ¡No den un paso más o disparamos! —gritó Vendis desenfundando su pistola. —Ok, no disparen, por favor. Solo faltaría haber sobrevivido al apocalipsis para morir ahora por fuego, amigo. Me llamo Logan y estoy vivo. Vendis no dejó de apuntar con su arma, mientras Mireya le cachaba y se quedaba con todas sus armas. —Tienes un muy vinito arsenal aquí —apuntó Mireya, impresionado por el aspecto rudo pero al mismo tiempo sensual de aquel personaje. —¿Y tu compañero? —Me llamo Seishenor y escapé hace poco de una ciudad infectada por zombies mutantes. —¿Escapó solamente así de sencillo? —preguntó extrañada Mireya. —Sí, es una historia algo extraña. De repente apareció un tipo vestido de militar y al más puro estilo del blautista de Hamelich se llevó a todos los zombies detrás de él vaciando la ciudad. —¿Un tipo vestido de militar? Mireya no acababa de querérselo. —Ese debía de ser mi compañero Mark —matizó Logan, encendiendo cigarrillo. —¿Mark? —dijeron al unísono Bendy sin Mireya. —Sí, ¿lo conocían? —perguntó a su vez Logan. —Es un tipo bastante peculiar, aunque he de fiar. Se pasaba el día hablando solo, refiriéndose a sí mismo en primera persona del plural. Me resultó bastante perturbador al principio, pero me acostumbré y acabé tratándolo con... bueno, de voz —añadió Logan, dándole una profunda calada al cigarrillo. —¿Por qué? ¿Me lo conocen? —Sí, bastante bien —dijo apresuradamente por el recuerdo Mireya. —Tengo una buena idea y una mala noticia también. —Acerca de su compañero. —Así que dime cuál prefieren primero. —En apenas unos minutos, y de forma directa y cruda, dada la premura de la situación, Mireya les comentó lo sucedido a Logan y a Seigen Eizo. —Muerto —dijo incrédulo Logan. —Costa imaginar. Parecía destinado a vivir para siempre. —Aunque ese rollo heroico que mencionas le pega mucho. Al final se salió con la suya y acabó con todos esos bastardos. —Maldito cabezota. —Con zombies o sin ellos... —Creo que convendría usar el helicóptero para escapar de aquí cuanto antes. —Dije inquieto a Logan, casi sin creerse que los zombies hubieran desaparecido. —No fue el momento de devorar un buen chuletón con patatas fritas. —Re ahogado con un buen vino tinto. —Creo que debería contarle una cosa —dijo Mireya sonrindo. —De nuevo tengo que preguntarle por lo mismo. —¿Quiere buenas o malas noticias? —Logan permaneció en silencio intrigado. —Las buenas son que les hemos rescatado y que no se van a aburrir durante el camino. —Las malas... —Es que casi estamos sin gasolina y nos tocará caminar durante un buen rato. —Desde luego. —Es obvio que la conocían porque hablan del mismo modo. —Lo tomaré como un cumplido. —Sonrió Mireya. —Capítulo 83 —Tal y como sospechaban, apenas unas cuantas horas después de despegar, el helicóptero comenzó a quedarse sin gasolina y tuvieron que aterrizar en medio de una explanada. —Me parece increíble que no hayamos sido capaces de localizar un lugar donde repostar, dijo Mireya frustrada mientras comenzaba a caminar. —No es tan sencillo como parece. El combustible de este trasto no se puede encontrar en las gasolineras, apuntó Bendis, un poco cansado de los continuos reproches de su compañera. —Por no hablar de que los pocos supervivientes de la zona se han encargado de asaltar todo cuanto han podido, añadió sin saber por qué siempre acababa justificando sus comentarios ante Mireya. Ante el poco convencimiento que mostraba Mireya en su rostro, Saehen Acer, expresándole en el mejor inglés que pudo, dijo. —Sucede que todos los reactores a propulsión necesitan de un tipo de combustible derivado del queroseno, menos inflamable compuesto por una mezcla de distintos hidrocarburos. Bendis lanzó una mirada de complicidad y agradecimiento a Saehen Acer y añadió. —Se desarrolló en los años cincuenta para los reactores de portaaviones, donde había un alto riesgo de incendio. —Me encanta estar rodeado de enciclopedias ambulantes, suspiró Mireya. —Pero mucho hablar y aquí estamos todos, deambulando por Dios sabe dónde. Logan no decía nada y caminaba sin perderse detalle de cuánto sucedía a su alrededor, escuchando entre divertido e incrédulo la conversación. —Puedes relajarte, no creo que aparezca ningún zombi de entre los matorrales, ¿o sí? dijo Bendis al verte en su álogan. —Lo sé, solo que cuesta acostumbrarse, respondió escueto este. —Es tan extraño caminar sin ver ni un alma en movimiento, apuntó Mireya triste. —Esperaba que fuera distinto. —¿Qué creías que iba a suceder? ¿Que los zombis se convertirían de nuevo en seres humanos? preguntó Bendis. —De humanos a zombis y de zombis a humanos. No creo que ni Mark fuera capaz de llevar a cabo ese milagro. —Era imposible —concluyó Bendis. —Era una ingenuidad pensar que iba a volver a la vida. —Él o los otros. —Parecen esos viejos matrimonios que discuten por todo —sentenció Logan con su seriedad habitual. Sin dejar entrever si todo aquello le divertía o, por el contrario, le fastidiaba. —Un comentario medio apropiado para un hombre al que tuvimos que rescatar llorando como una nenita —dijo Mireya algo sonrojada y molesta por el comentario. —¿Rescatar? —volvuseó Logan, incrédulo por el comentario. —Mark debió ser un santo si logró aguantarte más de diez minutos entonces, querida. Todos sonrieron y continuaron caminando animados por aquel paisaje tranquilo. Al rato llegaron a una gasolinera situada al margen derecho de la carretera. —Miren, hay varios autos embarcados e incluso una autocaravana —señaló Bendis mientras comenzaban a correr a ese lugar. —Parece que nuestro periodo a pie llegó a su fin —dijo Mireya al llegar y ver los autos en buen estado. —Con llaves o sin ellas, imagino que entre tanto hombre alguno será capaz de hacer un puente y que nadie sugiera utilizar la autocaravana. Iremos mucho más rápido en cualquiera de estos utilitarios. —Un puente —dijo Zahen Eyser, sin acabar de entender la expresión. —Un cruce de cables con el que arrancar el motor del auto —matizó Bendis mientras se encaminaba al interior de la gasolinera en busca de provisiones. Alrededor de la estación de servicio se podía observar una numerosa presencia de cuerpos inanimados de zombies esparcidos por el suelo. —Da miedo solo pensar que se podrían volver a levantar en cualquier momento, ¿no? —dijo Mireya, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo. —Esto será un problema en breve. —Tanto cuerpo en descomposición no acarreará más que epidemias —dijo preocupado Bendis. —No sé cómo lo haremos para poder eliminar tantos muertos. —Es un trabajo descomunal. —Me temo que seremos incapaces de ello —dijo Logan sin soltar sus armas. —Es un trabajo imposible de llevar a cabo para quienes hemos sobrevivido. —Incluso con los sobrevivientes que pudiera haber quedado. —Habrá que esperar que la naturaleza haga su trabajo y los descomponga por sí sola —comenzó Zahen Eyser. —Expuestos como están, el proceso se cerrará rápido. —Es muy desagradable solo de imaginarlo —dijo Mireya mientras comprobaba el estado de los autos justo en el momento en que escuchó a Bendis dando un grito desde el interior de la consuminera. —¿Qué demonios? —gritó Mireya mirando de inmediato hacia el interior. Desde donde Bendis salía caminando de espaldas por la puerta, trastabillando y lleno parar al suelo mientras un zombi caía sobre él, atacándole e intentando morderlo. Capítulo 84 Todos quedaron perplejos ante aquella visión. —¿De dónde ha salido? —preguntó Zahen Eyser, incrédulo y sin reaccionar. Bendis intentaba zafarse inútilmente del pesado zombi, un engendro redondo y todavía graso que lo mantenía inmovilizado en el suelo. A pesar de los movimientos torpes del muerto viviente, el nerviosismo y la sorpresa jugaban en contra del militar, que cada vez veía más cerca de su cuello aquellos tareados dientes que intentaban morderlo. —Logan fue el primero en actuar. Apenas tardó dos segundos eternos en apuntar hacia el cerebro del zombi. —¡Mierda, desde aquí corro el peligro de volar la tapa de los sesos al coronel! —maldijo Logan, dando unos cuantos pasos más para acercarse hacia el zombi. Bendis, dándose cuenta de la situación, apartó su cabeza para permitir a Logan apuntar. El sonido del disparo retombó en medio de la quietud del lugar y acertó de pleno. Justo cuando Bendis comenzaba a respirar aleviado, notó como el zombi seguía moviéndose. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo en aquel escenario de pesadilla. El zombi, beneficiándose de nuevo del desconcierto general, no desaprovechó la oportunidad. Inclinó su cabeza chorreante de fluido sobre Bendis, y por fin le mordió el cuello. El pobre teniente general, notando como los dientes le perforaban, chilló de dolor. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo y desesperación. Sabía la perfección del fatal destino al que estaba condenado. Su cerebro frenético y sin dejar de pensar alcanzó a escuchar un segundo disparo y un tercero antes de perder el conocimiento. Mireya había logrado alcanzar al zombi con dos disparos más que se alojaran en los restos de su cerebro, los cuales consiguieron acabar definitivamente con él ante la mirada de Logan, que no dejaba de contemplar la escena. —¿Qué acaba de suceder, carajo? —preguntó este por fin. —¿De dónde ha salido ese puto zombi? ¿Por qué no murió cuando Logan la acertó? —preguntó a su vez Jason Eyser. Mireya, agachándose sobre Bendis, comenzó a hablar. El disparo de Logan fue tan certero que atravesó limpiamente la cabeza del zombi sin atravesarle el cerebro. —No sé qué decir —señaló Logan y móvil. —Mi error puede haberle costado la vida. Nadie respondió a lo que dijo. Mireya no encontraba palabras de consuelo mientras se dedicaba a intentar taponar la sangrante herida de su compañero. —Eso ya da igual —dijo por fin Mireya con voz triste. —Centrémonos en comprobar si hay más zombis en la gasolinería y en hacerle las últimas horas más fáciles y cómodas a Bendis. Media hora más tarde, los cuatro viajaban dentro de la autocaravana en dirección a oeste, con Logan al volante esquivando los pocos vehículos y cuerpos que les iban bloqueando circunstancialmente el paso por la autopista. Bendis salgó atontado, no tardó en recuperar la conciencia y preguntar tocándose el cuello. —¿Qué pasó? —deseando que su último recuerdo fuera un sueño. —¿Te mordió un zombi? —contestó de forma directa Mireya. —Te hemos aplicado unos vendajes y curado la herida. Prometemos que eso no va a ser suficiente. —¿Pero de dónde salió ese maldito? ¿Que no habíamos quedado en que habían desaparecido? —preguntó Bendis, intentando obviar la evidencia de su fatal destino. —Parecía que ninguno de nosotros cayó en la posibilidad de que algunos, con seguridad, un porcentaje muy pequeño, fueran inmunes a los efectos de la fórmula propagada por Mark —contestó Mireya, elaborando la única teoría que se le ocurría en aquel momento. —¿Ocurre lo mismo con los seres humanos y según qué enfermedad como el SIDA? ¿Que algunos son inmunes por naturaleza? —Esta pesadilla no va a acabar nunca —se lamentó Bendis, quien tras una pausa continuó. —¿Cuánto tiempo me queda? —el silencio fue la respuesta. —Ni Segenacer ni Mireya se atreven a contestar apresurbrados, casi esperando a que fuera Mark el que lo hiciera. —Depende de cada persona —respondió por fin Logan desde la cabina del conductor. —¿A quienes tardan tres horas, tres días? No es una ciencia cierta. —Tu organismo en medio de fiebre es que alcanzarán los 41 o 42 grados, luchará contra el gen contaminante Z hasta bloquearse y colapsarse. —Mireya, algo enfadada por la frialdad en la respuesta de Logan acercó su mano a la frente de Bendis. —Pero ya lo sabías, ¿no? —dijo Mireya. —Por ahora la fiebre no te está subiendo. —Eso me da igual, Mireya. —Dime solo que ha llegado el momento y que vas a hacer lo que tengas que hacer —sentenció Bendis agarrando la mano de ella. —Aguantaré hasta el final saboreando la vida, pero ni un segundo más. Cuando mi corazón se vaya a detener espero que sepas cómo actuar. —Confío en ti. Mireya no dijo nada y se limitó a sentir con la cabeza. Capítulo 85 Mireya estuvo al lado de Bendis durante los cuatro días siguientes, mientras Logan y Sagenacer se turnaban en la conducción de la caravana, sin dejar de avanzar hacia el oeste, hacia los Pirineos. No volvieron a ver ningún otro zombie en todo el ca... Aunque de vez en cuando se topaban con reductos humanos que les preguntaban sobre lo que se había comenzado de dominar la caída. El día en que los zombies se derrumbaron de forma casi simultánea por todo el continente. Casi nadie se lo podía creer, era casi un milagro. Cuando más cerca estaban del precipicio de la extensión, el destino decidió aliciarse y finalmente le dio la oportunidad a la humanidad para salvarse. —Por fin —dijo Logan tocando el claxon de la caravana—, creo que hemos llegado a la civilización. Frente a ellos, interrumpiendo el camino, un grupo de tanques se emplazaban en medio de la carretera rodeados por miles, millones seguramente de zombies caídos, componiendo un paisaje de muerte y destrucción sin igual en la historia de la humanidad. —¡Alto! ¡Deténganse! Dejó un cabo desde lo alto de un tanque, hablando en español. —No pueden pasar aquí. —¿Y se puede saber el motivo? Gritó Logan asomando la cabeza. —Esta es una zona de cuarentena —contestó al cabo. —Regresen por donde han venido o nos veremos forzados a dispararle. —Sí, bueno, la misma historia de siempre —dijo brazos adentro, Logan. —No sé por qué pensé que algo cambiaría en los seres humanos. Mireya, sin saber muy bien lo que sucedía, se apartó del lado de Bendis y bajó de la caravana. Tenía puesto su pantalón militar, aunque por comodidad, y debido al calor que hacía dentro del vehículo, llevaba una simple camiseta blanca en tirantes. —¿Se puede saber qué carajo pasa? Gritó Mireya, el cabo. —Estamos en cuarentena. Ya se lo he dicho a su compañero. ¿O qué? ¿Está sorda? —¿De cuarentena? ¿Dónde demonios le han enseñado a hablar, jovencito? ¿Es más cuarentena de qué? Dijo Mireya, intentando conservar la calma. —¿Qué teme que traigamos con nosotros? ¿La gripe? —No me gusta repetirme, señora. Sube al vehículo y regrese por donde han venido. Dijo contrariado, el cabo intentando mantener la combustible ante aquella mujer con pantalón militar. —Puede que dentro de un mes o dos se les permita el paso. —¿Y se puede saber de quién son esas órdenes, Capo? —preguntó Mireya, acercándose al tanque. —Del alto mando. —Y no de un paso más, si es que no quiere que tome medidas preventivas. —Creo, muchachito, que está usted muy equivocado con respecto a la situación. En primer lugar, como soldado español que es, debería saber que su jurisdicción en suelo galo es nula por completo, ya que dudó que su gobierno haya establecido firmado en tan pocos días ningún tipo de acuerdo con el francés. —Pero intentó interrumpir el cabo. —Y en segundo lugar, lo primero que debería haber hecho es solicitarnos la identificación. De esa forma habría podido acreditarme como coronel y no habría tenido que gastar tanta saliva. —En todo este numerito. —Y así perder un tiempo precioso. —El cabo dudó durante unos segundos. —Pero tras escrutar a su interlocutora durante unos segundos de reconocerla, decidió cuadrarse. —Lo siento, mi coronel, no la había reconocido —dijo sonrojándose. —La creíamos muerta. —Pues ya ve que no. De modo que, si no le sale mal, nos prestarán uno de esos tanques para regresar a la base y a partir de ahora dejarán pasar a todos aquellos que busquen refugio en tierra segura. ¿Entendió? —Sí, mi coronel, alto y claro. —En cuanto llegue a los Pirineos, me encargaré de pedir responsabilidades al listo de turno que ha ordenado semejante estupidez, y recuerde que están para proteger a los civiles, y no para enredar más las cosas. Pocos quedamos con vida como para andar con estupideces. Logan no salió de esa asombrante aquella Mireya que le resultaba del todo desconocida. Le costaba imaginarse como un coronel de las Fuerzas Armadas. Era así de hermosa y femenina, pero estaba claro que sabía ejercer la voz de mando. —Vamos, necesitaremos hacer el resto del camino en un desozco si queremos pasar por encima de todos los zombies que bloquean la carretera —dijo Mireya regresando al interior de la caravana. —Bendis, ¿crees que podrás continuar el camino en un tanque? —Ya, deja de preocuparte por mí, ¿quieres? —respondió este. —Sé cuidarte a mí mismo. Además, estoy perfecto. En efecto, a lo largo de los cinco días que habían pasado desde que fue mordido, las constantes de Bendis habían permanecido estables y la temperatura de su cuerpo apenas había subido unas décimas. —No lo entiendo —dijo Sahen Aysur, mirando a Bendis de arriba abajo. —A estas alturas ya deberías haber mutado. —Alegrémonos en vez de cuestionarlo —dijo Bendis. —Imagino que todo llegará a su debido tiempo, pero siempre he sido duro de roer. Capítulo 86 —Tardaron otros dos días en llegar hasta la zona amurallada situada en los Pirineos. Cuanto más se acercaban, mayor era la presencia de cadáveres de zombies. —Por lo que me han podido informar por radio, todavía no tienen claro qué hacer con todos estos cuerpos —dijo Mireya, asomada por la escotilla del tanque, junto a Logan y a Bendis. —Se están planteando quemarlos, aunque todavía están estudiando los peligros contaminantes y la expansión de las llamas. —Que los entierren —dijo Bendis, algo afectado por lo que veía. —No soy muy partidaria de ello. Imagina que te que les da por regresar dentro de una semana. —Jamás me hubiera podido imaginar un paisaje así, saben —dijo Logan con un cigarrillo en la boca. —Está todo placado de cadáveres, mires donde mires. —Y aquellos zombies con uniformes nazis que habían unos diez kilómetros atrás. —Se fijaron. —Mireya y Bendis se miraron y sonrieron. —Algún día hablaremos del tema —dijo Mireya. —Por fin estamos llegando a la base y conviene que estudien qué demonios está pasando con el petardo de Bendis, que parece que se resiste a transformarse. —Oye, si te molesta, puedo esforzarme un poco más por convertirme en una de esas cosas —apuntó Bendis Jokos. —Puede que te hayas transformado en un semizombie como Mark o su amigo imaginario —planteó Logan ante la mirada de Mireya, que no tenía muy claro cómo podía saber aquello. —Creo que no te convendría —dijo finalmente Mireya. —No sé qué te pasa como Mark y acabes también hablando solo. —Por lo que he podido ir deduciendo, no le debía resultar fácil perder a su amigo —justificó Bendis. —Supongo que esas charlas consigo mismo le debían ayudar a clarificar sus ideas. No paraba de pensar y la soledad que le rodeaba no debía resultar sencilla de sobrellevar. —Sí, no era muy dado aceptar la ayuda de nadie —se lamentó Mireya. —Yo nunca he tenido problemas con eso —dijo Logan sonrindo. —Si me quieres echar una mano alguna vez, no dudes en hacerlo. Pareces lista y seguro que sabes perfectamente dónde echarla. —Vamos adentro. Pasemos el control y comencemos con las pruebas, ¿quieren? —dijo Mireya ignorando el comentario. —Sí, nos conviene ponernos al día con respecto a todo lo que ha sucedido —añadió Bendis. —El mundo por fin ha cambiado radicalmente. —De nuevo. Dentro del coronel Moore les esperaba impaciente. Les recibió recibiéndoles con un gran abrazo. —Ya pensaba que no iban a volver a verlos —dijo con evidente cara de felicidad. —Desde que se fueron no han parado de suceder cosas. Una central nuclear explotó, zombies cayendo al suelo de repente de un segundo para otro. Noticias en el este de zombies galopantes. El gobierno ruso colapsando, un grupo de soldados nazis desembarcando en las costas mediterráneas y bueno —sí, estamos al corriente de muchas de esas cosas —dijo Mireya besando a Moore en la mejilla. —Pero antes de ponernos al día tenemos que hacer algunas pruebas a Bendis. Fue mordido por un zombi hace unos días, pero el puñetero parece resistirse a cambiar de bando. —¿Lo mordieron antes o después de la caída? —preguntó Moore nervioso. —¿Después, mientras regresábamos? —respondió Mireya intrigada. —¿Por qué? —Porque desde la caída los zombies no contagian —respondió el enviado Moore. —Lo que fuera que los matara también hizo que dejaran de contaminar a los humanos. —Ahora lo peor que te puede pasar es que te contagien alguna infección, pero nada más. —Pendis. —No daba crédito a lo que escuchaba. —Había vuelto a nacer literalmente. —¿Estás seguro? —preguntó todavía incrédulo. —Completamente. —Hemos tenido algunos casos estos días y hemos hecho todo tipo de pruebas. Parece que hemos logrado esquivar nuestra mayor pesadilla. Epílogo —Después de ducharse y descansar, el grupo de recién llegados fue convocado a anochecer para informar de lo sucedido durante su ausencia y para contar con detalle lo que había visto durante la caída. —No me lo puedo creer —repetía Moore una y otra vez conforme escuchaba el relato de lo que había pasado. —El trabajo de Mark fue mucho más allá de lo que dicta el deber. —La humanidad está en deuda con él. —Confío en que sepamos aprovechar esta segunda oportunidad que nos brinda la vida —dijo Mireya pensativa. —Hemos estado al borde de la extinción y lo peor es que si no vamos con cuidado corremos al riesgo de repetir nuestros errores. —Bueno, ¿y ahora qué? —preguntó Bendis. —Ahora tenemos una civilización que reconstruir —contestó Mireya. —Un mundo que levantar sobre los cimientos del anterior. —No sé si seremos capaces de hacerlo, ¿saben? —dijo Logan, con el cigarro en la mano. —Soy bastante escéptico al respecto. —¿Escéptico? —No sabía que fueras capaz de lanzar palabras de cuatro sílabas. —Rió Bendis a gusto. —Debe ser por el tabaco, vuelve más listos a quien lo fuma, ¿sabes? —replicó Logan, imperturbable. —Se nota que tú no eres muy dado a ello. —Es una lástima que los zombies no fueran más selectivos y no se dedicaran a exterminar solo a los hombres —dijo alguien en la mesa. —¿Y Mireya? —Prosiguió. —Está claro cuál es el origen de todos los males. —Oye, te recuerdo que Pandora es mujer —dijo Bendis. —Sí, lleva con su manzana —añadió Logan. —Da gusto ver que nos han perdido las viejas costumbres. —Corporativismo viril —apuntó Moore. —Su amigo el coronel es gay, ¿verdad? —añadió Logan mirando a Moore. —¿Qué, se nota tanto? —rió Bendis. —Lo sospeché desde el momento en el que le vi con el traje de militar planchado —adujó Logan riendo. —Creo que formaremos un buen grupo expedicionario —intervino Moore. —Sí, seríamos como los cuatro fantásticos —admitió Logan. —No, por favor, otro hombrecito de esos, ¿no? —sonrió Moore. —Ya nos bastó con aquellos de Mallorca que llamaron a toda la operación militar. —Je, Apocalipsis Island.